De acá no se quiere ir nadie, todos cantan, todos gritan. Aparte hubo una arenga en la mitad de la cancha entre todo el plantel. Gabriel, diciéndose qué cosas recién ahí, todos juntos. Que somos un equipo humilde, tenemos que seguir corriendo porque no nos sobra nada. Hoy se demostró, no tuvimos la pelota en ningún momento del partido, pero subimos a aprovechar la que tuvimos. Bueno, el mejor partido de tu carrera, por lo menos en goles, sí. Hice la primera vez que hago dos goles, la verdad que es muy lindo, vengo agarrando confianza. No me sobra nada, tengo que seguir trabajando para Colón. La verdad que estamos en una situación difícil y hay que dar una alegría a esta gente que ganó en primero. Osela, ¿los prepara para una guerra cada partido que tienen ustedes? Sí, te estaba diciendo, no nos sobra nada, tenemos que meter y correr. Hoy se demostró como venimos demostrando. La verdad que quiero felicitar a mis compañeros que dejan todo en la cancha. ¿Los chicos van a sacar a este Colón de la zona donde está? Estamos haciendo lo posible, no queremos ilusionar a nadie, pero con humildad y sacrificio vamos a llegar a algo importante. Felicitaciones. Gracias.